Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Matemáticas Financieras. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio para la Facultad de Ciencias de la Empresa, que se ubica en el tercer ciclo en todas las escuelas académico-profesionales, y en el cuarto ciclo en la EAP de Contabilidad. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias gestión organizacional, innovación y transformación digital, gestión de productos y servicios financieros, gestión de la inversión y el financiamiento, modelamiento financiero. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, elementos algebraicos, interés simple y compuesto, descuento racional, bancario, comercial, factoring, tasas en el sistema financiero, series uniformes, vencidas, anticipadas y diferidas, sistemas de amortización de deudas, depreciación y evaluación de inversiones. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas relacionados al valor del dinero en el tiempo y temas de uso financiero, que les permitirá tomar decisiones en contextos o situaciones. Te damos la bienvenida una vez más al curso Matemáticas Financieras y a la Universidad Continental.